Los concursantes de OT darán un concierto especial en el Estadio Santiago Bernabéu. Los 16 artistas actuarán el próximo 29 de junio en un evento con fines solidarios. Más de 55.000 personas verán en directo en el Estadio Santiago Bernabéu a los concursantes de OT en un concierto que se suma a la gira que está llevando a los cantantes del programa de TVE por toda España. Los 16 participantes actuarán en el Templo Madridista el próximo 29 de junio. El concierto tendrá fines solidarios, según ha adelantado él. Es un orgullo formar parte de la historia de ese estadio que ha pisado tan poca gente, ha dicho Ana Guerra. Esperamos llenarlo de música y esperamos que se llene de personas, ha opinado, por su parte, Alfred. La gira de OT ya ha llevado a los concursantes a Barcelona y Madrid. Ahora está parada hasta después de Eurovisión, ya que durante las próximas semanas Alfred y Amaya estarán centrados en la promoción de su tema de cara al festival, cuya final se celebrará el 12 de mayo en Lisboa. Gracias por ver el video.